La playa que sí se me olvida ya Se perdió ir al mar Y allí el puerto visitó Y la puerta con el puerto se casó Aburrido de no solo llegar Y el oro consultó con su reloj Y allí a la hora el conventor Y el oro con la voz se casó Trista y solita, soltada en una rama Y a una hoja nadie la miraba Hasta que un día vino un ojo y la vio Y la hoja con el ojo se casó Aburrido de no solo en el fondo del jardín Un agujero tenía un precio frío Y un plato de sopa a la olla le convirtió Y el oro con la olla se casó Aburrido de no solo en el fondo del jardín Y el oro con la olla se casó Aburrido de no solo en el fondo del jardín Y el oro con la olla se casó Aburrido de no solo en el fondo del jardín Pero tuvo que esperar otro ratito Y con el ratito la ratita se casó Aburrido de no solo en el fondo del jardín Y el oro con la olla se casó 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 Trajero un fondo tanta pasta Y el oro con la olla se casó Y el oro con la olla se casó Y el oro con la olla se casó Caballita, caballita, esta palpa no descansa Saca y saca a tiguerra sin parar Ramas y hojas, para un gran palo encontró Y el pato con la pala se casó La ratita y el patito El plato con la pala El pasto con la pala El suelo con la suela La pala con el palo En el fondo del mar vive una alga Se aburre, no tiene nada que hacer Pero un buen día se le ocurrió algo Y la alga con el algo se casó Una uva muy viejita es una pasa Lo mucho le cuesta caminar Avanza lento, avanza paso a paso Y la pasa con el palo se casó Una flor también busca a su pareja Crece ansiosa y se besó Y se besó y se llama Todos le dicen que está muy buena el fuego Y la purga con la pala Y la purga con el fuego se casó Y la purga con el fuego se casó Una silla preguntó a toda la gente Si acaso alguien se quería cerrar Entonces rabido le contendecido Y la silla con el sillo se casó Un pulgo concentrado es la pulpa Y la pulpa con el pulpo se casó La vaca con el algo se casó La pasa con el paso La flor con el fuego La asquilla con el sillo La purga con el fuego A un briso del pelo le dio risa Un pedazo de risa sigue con risa Una alparcada está bailada ¿Qué glucan dice alguna vez no Bis Для Dillerico toda la motivación? Tu ausencia y más de loslie from a Second World La purga con el sol ¡Te imaginas en la tuya! ¿fease un apetito? ¡Vaticas? ¡Vaticas! ¡Vaticas! ¡EIGH! ¡Vaticas! Te supl отдельa ¡Vaticas! ¡Nos soldados! ¡Com Hurtsos! ¡Gracias! Entra Cristian Guaso Gutiérrez. Ustedes no tendrían por qué saber que, por diversas razones, no alcanzamos a probar sonido en el chelo. Yo no se los voy a decir. Mejor que no lo sepan. Pero lo que va a suceder ahora es que tenemos que hacerlo sonar. Entonces... Está buena la camisa del hueso, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!